Era una niña morena Que se quería también casar Con un gitano bueno Que también la quería ya Hay muchos años han pasado Y ya del barrio lo vi pasar Es ahí tan aguapa Que no se puede aguantar La quiero, la quiero, la quiero, estamos creando De noche y de día yo miro Pa' ver si la puedo ver La quiero, la quiero, la quiero, estamos creando De noche y de día yo miro Pa' ver si la puedo ver ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Señor, no te pido nada más Oh Señor, dame la libertad Oh Señor, dame la libertad Oh Señor, no te pido nada más Oh Señor, dame la libertad Oh Señor, dame la libertad Oh Señor, no te pido nada más Caballito como el mío Que no hay en toda España Porque cuando estoy borracho Él me lleva siempre en casa El vestido de brillante Que me pongo en la arena Cuando los toros me ven No se pueden aguantar jibidi-bidi-abai ¡Gimini, mini, amai! ¡Gimini, mini, mini, amai! Los dedos que yo tengo, no son para Ramona Los guardo por verano, les doy a por las vallas Los dedos que yo tengo, los pongo por la playa Cuando ellas me ven, me sentirán encima ¡Gimini, mini, mini, amore! ¡Gimini, mini, mini, amai! ¡Gimini, mini, mini, amai! Música Verano la playa, el sol que te quema Poco trabajo y disfruta Los días la playa, la noche a bailar Poco de fuego para cantar Gypsy for life, lola y lola y lola 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.